Después de tres años, regresa la Feria Nacional de Artesanías, organizada por el Ministerio de Cultura y en homenaje a las danzas y expresiones del Corpus Christi, el encuentro artesanal más grande e importante de nuestro país, que contará con artesanos de todas las regiones, los más deliciosos platillos típicos panameños, capacitaciones para artesanos y público en general, conferencistas internacionales y mucho más. Del 26 al 30 de julio, en el Centro de Convenciones de Atlapa. ¡Te esperamos!